Sinceramente, ahora mismo yo no tengo muchos detalles para hablar sobre eso. Pienso que hay muchas opiniones, muchos comentarios, pero sinceramente por ahora no hay mucho que comentar sobre ese tema. ¿Eh? Te vuelvo a revertir. Creo que se comentan muchas cosas que todavía ni siquiera hay una forma. ¿Pero dónde vas? David, perdón, yo te quiero preguntar, si hay un proyecto para juntaros y hacer ese reencuentro, ¿podemos contar contigo? Por supuesto, sí. Me encantaría, yo sí. Y digo también, a mí me gusta mucho encontrarme con la gente. Vamos a hacer un reencuentro. A mí ni me llamé, a mí ni me llamé. ¿Hacemos un reencuentro? Vamos a pasar que sí, perdón. Cinco minutos más y nos tenemos que ir. Vamos a hacer un reencuentro. Vamos a hacer un reencuentro. Vamos a hacer un reencuentro.